¡Ey! Y es que no puedo estar sin tu cariño Extraño en las noches, lloro como un niño Vuelve a mi lado que no aguanto el dolor Regresa conmigo En las noches yo pienso tanto en ti Puedo imaginar que estás con alguien Tú buscas otro amor mientras yo muero aquí Donde no me ve nadie Que se rompe el alma dentro de mi pecho Que quiero estar contigo Oh no Que si veo tu foto sufro en el recuerdo De todo lo vivido Y ya no puedo más El mundo se derrumbe y yo no encuentro calma Oh no No quiero ni pensar Que a mi corazón tú le haces tanta falta ¡Regresa! Y es que no puedo estar sin tu cariño No puedo Extraño en las noches, lloro como un niño Vuelve a mi lado que no aguanto el dolor Regresa conmigo por favor Y es que no puedo estar sin tu cariño Y es que no puedo estar sin tu cariño Extraño en las noches, lloro como un niño Vuelve a mi lado que no aguanto el dolor Regresa conmigo por favor Queda aquí en la cama toda tu silueta Y no quiero tocarla Y no quiero tocarla Para hacerme la idea De que hoy estás aquí En esta noche larga Donde quisiera estar Donde quisiera estar Tomándome el café Y sé que tú me hacías Frente a aquel cuadro viejo Y en aquella mesa Que sin ti está vacía Y ya no puedo más El mundo se derrumba Y yo no encuentro calma No quiero ni pensar Que a mi corazón tú le haces tanta falta Sin ti no puedo Y es que no puedo estar sin tu cariño Extraño en las noches, lloro como un niño Vuelve a mi lado que no aguanto el dolor Regresa conmigo por favor Yo muero de amor Y es que no puedo estar sin tu cariño Extraño en las noches, lloro como un niño Vuelve a mi lado que no aguanto el dolor Regresa conmigo Oye mami, eso que andas buscando por el mundo No lo vas a encontrar porque La melodía del Caribe llegó para ti Y sabe como dice el coro Monta, monta, monta en mi coche Que vamos a hacer, tú sabes, toda la noche Monta, monta, monta en mi coche Que vamos a hacer, tú sabes, toda la noche Que vamos a hacer lo que tú quieras, mi amor Que vamos a hacer, tú sabes, toda la noche Que dale que tú quieras, yo quiero cerrar con broche Que vamos a hacer, tú sabes, toda la noche Y acelera mamita que yo quiero y tú también